¡Es toda mía! ¡Ah, claro que no! ¡Equipo, vuelvan! ¡Mi joya del cielo! Se acabó, Sasa. Ningún ave le va a quitar la joya del cielo a Rockland. No puedes tomar lo que no te pertenece, Sasa. Estuvo mal que robaras la joya. Bueno, ¿acaso no es eso terrible para mí? Ahora, no tengo la joya del cielo y tampoco tengo mi cama feo. ¿No tienes tu cama feo? ¡Sí! ¡Ya lo perdí! ¿Llevas tu propia foto contigo? ¡Claro que sí! ¿Quién no lo hace? No respondas. ¿Ven? Justo ahí. Mi precioso y único cama feo decorado con gemas exquisitas. Necesitaba la joya del cielo para reemplazar mi cama feo perdido. ¡Mire ese hermoso color turquesa! Iba a romperlo, a hacer un nuevo broche y tal vez una tiara. Ojalá tuviera mi viejo broche. Podemos ayudarte a buscarlo, Sasa. ¿De verdad? ¿Tienes un buscador de broches? Lo siento, Sasa. No lo tengo. ¡Esto es tan frustrante! Gemas. Pero, si pides un poco de ayuda, alguien te enseñará a resolver tu problema. ¿No es así, hermano? Así es, hermano. No. No.